Este martes el presidente Rafael Correa cumplió varias actividades en la ciudad de Boston, Estados Unidos. Visitó las instalaciones del Hotel de Liberty, donde antiguamente funcionaba la cárcel de la ciudad. Correa recorrió esta antigua prisión en compañía del ministro de vivienda Pedro Jaramido y la directora del ahora hotel Rachel Moniz. Experiencia que se busca aplicar para el caso del ex penal García Moreno de Quito. Luego el presidente de Ecuador visitó la Universidad de Harvard y el Centro de Estudios Latinoamericanos David Rockefeller, donde se reunió con Steve Levitsky, profesor de gobernanza del instituto. Pero este gobierno ha logrado avances enormes en áreas como educación, salud pública, infraestructura. ¿Cómo lo ha hecho? Creo que es poco entendido, por lo menos fuera de Ecuador. Una cosa más, el gobierno de Correa se considera un gobierno de izquierda, pero a diferencia de otros gobiernos de izquierda, por lo menos en la región andina, tiene una orientación tecnocrática. Ha hecho algo que muchos gobiernos progresistas deberían hacer, pero lo que no hace, que es fortalecer el Estado. Correa también recorrió parte del campus de Harvard y su librería. En cada sitio aprovechó para recibir el saludo afectuoso de varios jóvenes. Fabricio Cebados, Ecuador TV. que se puede hacer es como un clonototot, que es un clonototot, que es un clonototot. Y el trabajo me hace mucho. Y la febrero de un coelotot.